Ok amigos, con la pieza que teníamos, que sacamos de ahí, ya pude cortar una llave de prueba y vimos que funciona perfectamente. Lo que hicimos fue sacar de la otra llave, básicamente lo de adentro, el circuito, lo pusimos en esta carcasa y vemos que funciona bien. Ahora vamos a proceder a poner esto de nuevo, como les dije, esto va aquí en este lugar y aquí está el tornillito. Después de que pongamos el tornillo, vamos a deslizar esta pieza otra vez aquí en su lugar. Y ponemos esto y asunto arreglado.